¡Suscríbete! La mitad del campo, Di María, Mbappé y Messi, los 11 elegidos Eder Álvarez Balanta y Van Aken, otro joven prometedor Niabrujas, primera vez Si ganan los dos, se irá con la frente en alto, pero se irá Tiene que sumar puntos, ya la derrota lo deja Angelo Del cual hablaremos porque es una gran revelación en Europa Tiendo ese segundo lugar a 4 puntos del sorpresivo equipo Apuntándolo a Nuno Méndez, va regresando Cisesandre Nuno Méndez, el centro, centro arco de Nuno, le quedó en Mbappé Lo encontró mal ubicado Un centro que complica a Miñolé, ya estaba posicionado En lugar de enviar la pelota al tiro de esquina, deja un rebote corto Y después lo de... El Brujas con de Queteler, otra pelota profunda De Queteler, ahí jugándola para la entrada de Vinaldo Que complica, esto fue un pase gol de Di María Que no figura en la estancara a cara Hakimi por afuera de Rika, centro de Hakimi Rebote en el ex hombre Saint Germain Que ya rápidamente quiere aumentar la cuenta Y empecé Queteler se quedó sin ángulo Le echó para atrás y llegó Balanta Ese es Di María, Di María para Mbappé Habilitado Mbappé La acción la tocaron prácticamente todos Tremendo arranque de Kylian Mbappé Tremendo arranque del Paris Saint Germain Que no se conformó con ese podepoche De izquierda hacia derecha Mbappé con una buena pared con Baila Gol del París Esa de Marquinhos, salta el capitán La conecta, gana Gay En la temporada, en esta no pudo Alta, alta y afuera Quiere jugar Banaken con todo gana Gay Infracción sobre Banaken por parte de Di Alola En realidad Ojo Garar, ese es no Alain Balnerlandés Con de Keteler Sandra aparecía solo Sandra y Mata jugando ambos Por izquierda pero están los dos por ese sector El tándem Hakimi y Di María por derecha Marcó el primero del encuentro Y luego empató Banaken Falta Realmente Y el que ha matado en el partido Mbappé Falta Ya hablaremos El centro es de Ángel Di María Sacó No Alain No alcanza Berratti Continúa No Alain El centro Tras la tormenta inicial Banaken Buena bola para Clinton Mata Uno pasigüe Y aumentar la posesión en Champions Porque en Liga Allí está Banaken Buena bola para Sandra Con derechas Que pase este de Banaken Es de zurda Tenía varios compañeros para jugar con Cuántos nombres afuera tiene En el Paris Saint-Germain Cuántos nombres dentro Pero... Gracias.